Música Llegó el borracho buscando a su amigo el cantinero Música Le dijo abrir la taberna, quiero gastar mi dinero Ya estoy de nuevo en mi pueblo Y quiero que celebremos Música Le contestó el cantinero Aquí ya no vendo vino Desde que oí el evangelio Cristo cambió mi destino Te invito, dejes el vicio Música Y borracho y cantinero A Cristo se convirtieron Uno cerró la taberna El otro se ahorra el dinero Ahora los dos se dedican Solo a hablar Del evangelio Música Música Le platicó el cantinero Yo estaba ciego y perdido Música Y de ese antro de vicio De ahí me rescató Cristo Música Ahora siento en mi alma Música Música La paz que no me dio el vicio Música Música Y borracho y cantinero Música A Cristo se convirtieron Música Uno cerró la taberna Música El otro se ahorra el dinero Música Ahora los dos se dedican Música Solo a hablar Música Del evangelio Música 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 Música